Si quieres una comida saludable, prepara este riquísimo atún a la plancha. En una sartén con aceite de oliva, añade ajo, orégano, cilantro, perejil y paprika. Mezcla perfectamente y espera la magia. Coloca la mezcla en un bowl, deja enfriar y sazona con sal. Agrega el aceite de oliva en forma de hilo e integra suavemente con un batidor globo. Coloca el filete de atún en una tabla y barniza la preparación, primero de un lado y luego del otro. En una plancha, calienta aceite de oliva y coloca el atún marinado. Cocina por ambos lados hasta que quede bien bronceado. Ahí mismo coloca las verduras y cocina por dos minutos de cada lado. Ahora sí, sirve el atún en un plato, acompaña con las verduras a la plancha y échale un regaderazo con la mezcla anterior. Cuida tu alimentación con este rico atún a la plancha.